Y al estilo calentano, quiero saludar en este día a mi maricita querida Para mi rosita, ahí le va, feliz día de la tarde Hay un cuadro singular de mi mente en el altar Es mi madre viendo el libro de mi Dios Mis hermanos de alrededor le contemplan con amor Y escuchando aquella tierna y dulce voz Con fervor cantaré los mensajes del gran libro de mi Dios Pues mi madre me enseñó a tener en el gran fe Al oír del buen Jesús la tierna voz Me complace recordar que mi madre sin cesar De aquel libro siempre me daba prender Y su llanto al descender como cota iba a caer Testimonio del piadoso y gran Señor Con fervor cantaré los mensajes del gran libro de mi Dios Pues mi madre me enseñó a tener en el gran fe Al oír del buen Jesús la tierna voz Su piedad recordaré y así mismo guardaré De su amor la sacó santa comunión Y ese libro de mi Dios Y ese libro de mi Dios cantaré con dulce voz Para siempre con mi amado Salvador Con fervor cantaré los mensajes del gran libro de mi Dios Pues mi madre me enseñó a tener en el gran fe Para oír del buen Jesús la tierna voz Entiendo a los mensajes del amor la sacó santa comunión Oír del buen Jesús la tierna voz ¡Sóloć! Música Música ¡Gracias!